hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume bueno hoy vamos con un perfume que ya le hice un vídeo de mitología porque lleva el nombre de una diosa de una titánide importante en ese panteón grecorromano que se trata de tetis bueno pues sí muy apasionada al mundo de la mitología y cuando vi que existía este perfume me volví loca por ganas de probarlo es más dentro de esta colección de perfumes hay otros nombres de diosas y dioses que ojalá poquito a poco podamos descubrir los nos vamos a la perfumería de giardino venares aquí lo tenemos y es un cofre en el que encontramos ser perfume de tetis pero no sólo perfume sino que nos lo encontramos en extracto de perfume bueno pues mirad cómo viene el cofre aquí nos dice extracto de perfume toda la descripción y que es una botella de 100 mililitros la presentación de lujo porque la verdad es que toda la sobrecaja la caja en la que viene el perfume todo está pensado al milímetro pensado el milímetro para que el perfume venga en una presentación de lujo aquí sacamos la caja también caja cofre en el que viene el emblema de la casa de perfumería que ahora sí lo abrimos y nos encontramos con la botella del perfume aquí la estamos viendo bueno también viene lo que es el librito con la descripción y los distintos perfumes de la colección de esta casa de perfumería detalle no le falta de principio a fin a cada parte que encontramos de este perfume y aquí tenemos a tetis mirad qué tonos color café en este perfume además metalizado aquí tenemos también el emblema de la casa de perfumería ahí lo tenéis bueno pues personalidad en este perfume a más no poder voy a leeros las notas y lo comentamos tetis es un perfume del año 2018 su perfumista es paolo terensi contiene de notas de salida chocolate café y jazmín notas de corazón ambas rosas de damasco y jazmín y notas de fondo vainilla almizcle pachulí y cedro este es un extracto de perfume con una duración entre las 9 y 10 horas porque entre las maderas de fondo y ese café que vamos a encontrar de inicio a fin en el perfume que se pega a las maderas de fondo este perfume nos dura todo el día intensidad alta es un perfume intenso por lo cual cuando nos lo ponemos es importante que miramos la cantidad de atomización es que nos ponemos de él para que no se nos suba demasiado a la cabeza y este perfume viene a tener ese carácter de café oscuro que si tenemos que hacer una un esfuerzo de imaginación de algo que se nos parezca huele mucho a esos perfumes con notas de café que utilizan las marcas como mancera o montal pero por supuesto no es exactamente igual porque tiene sus particularidades en el inicio el chocolate que viene unido al café en este sentido fácil de imaginar porque es como si te prepararas un café concentrado un nespresso hay bien bien cargadito pero como si le pusieras una cucharadita de cacao puro no cacao con leche cacao cacao unido al café y en este sentido es que se nota perfectamente como tienes ese tono de cacao entre medias de ese tono de café tiene personalidad floral pero esto no es un perfume floral porque aunque tiene esas tonalidades de jazmín o de rosa son como ligeros acordes para darle ciertas tonalidades pero para mí destaca muy mucho sobre todo en la salida ese tono de café y cacao cuando vamos avanzando en el perfume lógicamente estas notas también bajan un poquito de intensidad no vaya a ser que nos mantengamos todo el día despiertos con tanto café y nos vamos a encontrar como que esa nota tanto de almizcle pachulí y tono de vainilla le van a dar un poquito de suavidad a estos aromas a este conjunto de cacao y café no se vuelve un café con leche pero si es verdad que se va volviendo un poquito más cremoso hemos hecho un café potente a base de agua pero le vamos a dar un poquito de cremosidad con un chorrito de vainilla estas tonalidades son muy agradables por supuesto fuertes potentes y con carácter porque además como te digo cuando llegamos al fondo del perfume en esos últimos rastros nos vamos a encontrar con que la madera de cedro es la que ha hecho de fijador en nuestra piel y se ha mantenido todo el tiempo y esas últimas horas del perfume permanece en nuestra piel agarrando lo que es la parte del café que se permanece unido a la nota de madera en el fondo del perfume bueno creo que nos lo podemos imaginar perfectamente y esos aromas son los que componen la personalidad principal en este tremendo perfume esa personalidad es unisex claro que si es un perfume muy unisex pero cuidado que con carácter porque es potente es fuerte es un café con cacao muy marcado o sea aquí esto huele a café huele a café con cacao y sin andarnos con tonterías por eso mismo ya sea unisex completamente es para tanto hombre como mujeres que os guste que vuestros gustos personales sean claramente los de este tipo de aromas de acuerdo quien avisa no es traidor eso hace que sea completamente unisex simplemente para gustos definidos las particularidades claro que si esa particularidad es de que te gusten estos aromas que hemos mencionado café puro junto a ese cacao también oscuro es interesante es potente y es personalidad dentro de este tipo de aromas creo que es impactante al olfato que es impresionante y creo que precisamente porque es tan impresionante y marcado es perfecto para todo un perfume de diosa a mí me encanta pero más cositas más cositas si es verdad que es un perfume o nocturno o de otoño invierno porque esta potencia bueno hace que sea tremendamente cálido cuando te lo pones y sales a la calle cuando hace frío porque es como esa calidad humeante del café y a mí me encanta a mí me encanta es un perfume que es muy rico que es muy agradable sientes una calidad de aroma en la composición que es impresionante y sienta tremendamente bien así que bueno amigos un perfume que desde luego ha sido un gusto descubrirlo y seguir descubriendo los perfumes de giardino venerese amores no sé si habéis llegado a probar este perfume pero me encantaría que si es así nos contéis qué os parece espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido y os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós